Muchas gracias, diputada presidenta. Y la importancia de la investigación científica radica en que sólo ha sido instrumento clave para el progreso de esta humanidad. Debemos tener en cuenta que la investigación no se limita a la ciencia. Todas las áreas de conocimiento son objeto del constante investigación. De esta manera se alcanza el progreso no sólo para una sociedad activa, sino una sociedad como la que hoy nos requiere. Hemos sido testigos de los problemas internos dentro del SIDE, mismos que comenzaron a partir de la propuesta del presidente para desaparecer diversos fideicomisos públicos del gobierno, decisión que culminó en un decreto publicado el 6 de noviembre, como le gusta al presidente, por el cual se extinguieron un total de 109 fondos y fideicomisos. A partir de lo anterior, el Centro de Investigación y Docencia Económica enfrenta un conflicto interno en el que están involucrados alumnos, exalumnos, profesores, profesores despedidos y el director interino y precisamente el CONACIT. Hace unas semanas, alumnos y académicos de este centro comenzaron a movilizarse en las calles y en redes sociales en contra de la dirección interna a cargo de José Romero Tellache, a quien incluso acusan de ser un dictador autoritario y, por supuesto, amigo del presidente. Alumnos del SIDE, de la sede de Aguascalientes, se unieron a los compañeros estudiantes que se encuentran en la Ciudad de México, los cuales protestan por la autonomía, libertad de expresión y la reivindicación de la voz de los estudiantes, los cuales el día 29 de noviembre de este año realizaron una toma de las instalaciones. El pasado 4 de diciembre de 2021, nuevamente alzan la voz estudiantes de muchas universidades públicas, incluyendo estas del SIDE en Aguascalientes, y los estudiantes marchan en contra de la corrupción y las mentiras que pretenden instalarse en las oficinas del CONACIT, en las que los estudiantes señalaron en su comunicado que hoy se marcha por la defensa de la ciencia libre, la educación pública, por el respeto a la legalidad de los procesos y, sobre todo, por la agencia de estudiantes en la toma de decisiones que nos afectan directamente. Estamos dispuestos al diálogo, al escucha y al cambio, pero no hay transformación con interlocutores sordos. Este diálogo no se construye desde el prejuicio, la intimidación y muchísimo menos el miedo. Con base a lo anterior y en virtud de que a la fecha no se ha logrado propiciar el diálogo entre las partes, apoyo, por supuesto, este punto de acuerdo propuesto por el presidente de la mesa directiva, proponiendo, si es así y usted lo acepta proponente, un resolutivo único para quedar en los siguientes términos. Punto de acuerdo. La 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes expresa su preocupación por el diferido que prevalece entre la comunidad estudiantil y académica del CIDE con las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las autoridades a cargo de este Consejo a que propicien un diálogo constructivo con el fin de encontrar una solución compartida a los problemas que se han planteado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por su atención.